Estudiantes de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla lanzaron en paso de Cortés un globo con sonda que contiene un escáner con el objetivo de analizar el ambiente en la zona del volcán Popocatépetl. Se estudiará el ambiente y los gases que se emiten del volcán y sus posibles afectaciones a la región. En el proyecto se involucraron la empresa Tierra Luna Engineering del astronauta mexicano José Hernández Moreno y Satélites Amateur Educativos S.A. Eduardo Guisar Sáenz. José Hernández dijo que esto sirve como base para la construcción de un satélite y que se lanzará bajo un convenio con la NASA. Es la primera vez que en México se lanzan satélites tipo cubo. En esta ocasión, este alcanzó una altura de 40 kilómetros, es decir, la quimiósfera. Con información de Javier González, corresponsal en Puebla. Notimex.